Bien, entonces, EXO en el presente es una marca líder en lo que es nacional en tecnología, apunta a un futuro bien claro. ¿Cuál es el producto que más se vende? ¿El producto fuerte, el caballito de batalla que tienen todas las empresas ahí a mano siempre? Va variando. Si. Va variando. Hoy, si vos me preguntaras que es lo que más se vende y hoy lo que más se vende son normas. No exactamente un modelo en especial, digamos, pero hoy lo que más sale son normas. Lo que más se vende en tecnología es normas. ¿Es lo que más deja? No, hoy prácticamente el negocio de computadoras es como un commodity. Es muy difícil competir, los márgenes son muy chicos. Como vos dijiste, entraron las grandes. Claro. Después del 2015 y la quita de Arceles a los dos también nos impactó, digamos. Pero bueno, es como todo, digamos. Puedes decir, está bien la competencia, está mal. Básicamente hoy estamos trabajando de vuelta con el mercado retail, que en su momento quedamos bastante afuera, pero siempre los mantuvimos. Somos la única marca nacional que vos podes llegar a ser de un retail. Claro, si. Y ¿cuál fue la diferencia con los demás? Bueno, nunca dejamos de hacer lo que veníamos haciendo. Cualquiera, eso es de ensamblar. Eso siempre ensambló los equipos. Y hoy por hoy, las marcas, perdón, el retail, no quieres sobre esto, ¿qué haces? O esto, ¿qué haces? Como se hizo hace un año atrás. Porque después no se ve ni qué pasa. Claro. Y realmente el traer con talos y todo eso de afuera es un, o sea, hoy es una lotería, no sé si a qué va a pasar con esa manera. Y bueno, nosotros tenemos la capacidad de ensamblar, no necesariamente importantes equipos. Entonces, bueno, podemos abastecer el mercado retail nuevamente sin que ellos estén otra vez importando, digamos. Todo ese proceso de producción, del ensamble de los equipos, se hace aquí mismo en este edificio. En este edificio. Perfecto. Hay, hay, a ver, nosotros tenemos otro edificio en el centro de la calle por acá. En el centro, ¿cómo? En el centro, ¿cómo? No, en el centro de la calle. Y bueno, ahí se produce todo lo que es la línea en serie, todo lo que es igual. Y acá se produce todo lo que es, por ahí a medida. Ajá. ¿Sí? Equipos que por ahí piden especialmente para una licitación, ese tipo de... Claro, sí, sí. Pero a veces también se sacan, se viene y se ensambla acá. Hoy tenemos dos locales, una cerca, una calle de Ascensio, una calle cerca de la plancha por acá, pero adentro del distrito tecnológico. Claro. Y acá. Son las dos locales que tenemos, más la locación que tenemos, que es exclusivamente de capacitación, en el centro, en el centro, en la Valle y San Martín. Sí, exacto. Para la gente que está mirando la entrevista, toda la información de lo que estamos hablando presente en la página. Vamos a crear las capacitaciones, con los productos. Bueno, la tienda EXO para adquirir algún producto como minorista. ¿Cómo ve EXO? Dos preguntas para cerrar. ¿Cómo ve el futuro inmediato? Y ¿cómo ve el futuro a largo plazo? Que más o menos estuvimos hablando algo, pero bueno, me interesa mucho el futuro inmediato. Estamos a mitad del 2019, cierre del 2019, principio del 2020. Parece poco, pero en Argentina es mucho. Estamos hablando de una incertidumbre total. Bueno, nada, a ver. El futuro inmediato es bastante difícil. Hay que seguir peleándola. No es fácil. No va a ser fácil tampoco dentro de uno o dos años. Más para, a ver, en una empresa se está reconvertiendo nada de fácil. Claro. Y si quieres seguir con lo que estaba, tampoco. Es más difícil todavía. Pero, nada, la apuesta está. O sea, si no es muy aburrido esto. Claro, sí, por supuesto. Si no hay adrenalina. No, y aparte también es que hay que hacerlo. Es un camino en el que hay que transitarlo. Si queremos que EXO siga siendo una empresa de tecnología. Hoy vos, hoy cualquiera de nosotros puede importar un producto y lo tiene en su casa, y una computadora, o un celular, y más cargos, y lo puede traer directamente de China a donde quiera. Claro, sí, exacto. Sí, por ahí o con otros. Pero lo puede hacer, sí. Las soluciones neométricas, eso no tiene manera. Nosotros pensamos de acá un futuro. No, muchos años tampoco. O sea, como decís, largo plazo, largo plazo. Cinco años. Cinco años, sí, sí. No sé, cincuenta años en otro país. Sí. Pero es vernos, digamos, exportando y exportando soluciones, ¿sí? Soluciones tecnológicas. ¿Por qué? Porque es el camino, digamos, ¿no? Argentina tiene que empezar a exportar. Las empresas tienen que empezar a convertir y empezar a ser exportadoras. Hoy lo que falta acá en Argentina son dólares. Claro. Y no las producimos nosotros, y hay que traerlos de afuera. Ese es el camino que nosotros vemos de acá, acá en el futuro. ¿Cómo es la competencia con las marcas internacionales? Que llegan al país presentando grandes productos. Y es muy difícil. Muchas veces nos pasó, digamos, no voy a nombrar marcas, pero a veces hacen hasta antes, digamos, no para pérdida. Nos pasó mucho en el principio, digamos, de quitar una serie que nos hicieron y que están muy fuertes, muy agresivos. Pero bueno, justamente eso nos sirve. Y a largo plazo se paga. Y es lo que están pagando ahora. Claro. Yo estimo que fue una mala lectura de la gente, digamos, de la grande marca que trabajaron acá, que hicieron. Y pienso, bueno, que ya la próxima vez van a venir con otros recaudos. Supongo que los van a respetar un poco más. Pero bueno, sí, fue muy difícil. La verdad fue muy difícil. Casi, casi lo quitan del mercado. Quitaron otras marcas. Claro, sí, sí, sí. De hecho, las quitaron. Pero bueno, bueno. De hecho, es como decías vos, Javier, en las tiendas uno va a las grandes cadenas de electrónica y es muy difícil encontrar una marca nacional. Muy, muy difícil. En cualquier área, en cualquier producto que usted esté buscando, siempre las marcas. Sí, sí, sí. Tanto en línea blanca como en informática. Por eso mismo. Está muy complicado. Línea blanca, prácticamente, diría también. Está, como ven, están haciendo todo afuera. Y, pero bueno, nosotros seguimos apostando. Y seguimos ensamblando. Claro. Para acá vendría, seguimos ensamblando y porque nos lo demanda el mercado, ¿no? Porque somos cabezadores, ¿no? Nos lo demanda el mercado, ¿no? Y hay un lugar para eso. Nosotros lo estamos ocupando. Muy bien. Él es Javier Musis. Esto es el edificio de EXO en el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires. Javier, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos que, bueno, EXO se siga posicionando, incrementando y creciendo dentro del país porque la verdad que es una marca nacional con productos muy buenos y que realmente merece tener el lugar que corresponde. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Un placer como siempre. Extravagante Web, nos encuentran, recuerden, en la web www.extravagante.com.ar. También en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y Youtube como Extravagante Web. Ok. ¿Quieres comentar algo especial? No, no, no. No, no. Porque estuvimos viendo la página. Y bueno, por ahí saliendo el tema de la costa. El parque de la costa va a abrir, lo van a anunciar ahora, dentro de poco, un parque nuevo que es el EcoFunk y eSport Land, que es un parque para juegos, deportes electrónicos, deportes electrónicos y tipo de cosas. Va a ser la primera arena permanente en Latinoamérica. Ah, bien. Sí. De hecho salió en el clarín, en el suplemento económico, salió una nota allá, que hicieron a la gente y también le hicieron una nota a Luis y Chosky, porque nosotros estamos como sponsor principal. Y proveyendo también ahí los productos. Variantes de equipos gamers. Ah, bien. Pabada, ¿eh? Los equipos gamers lo que valen, lo que salen. Son los equipos gamers que estamos, bueno, no son mal, no son mierda, y van con micro y para que vio. Bien. Iban a ser todos nuestros y en el medio se, digamos, entró el MD que quiso estar. Bueno, la única forma que podían estar era combinar las dos ahí. Esto va a ser en el parque de la costa. Ahí mismo. Primera que no se han hecho un poquito.